Música Los plásticos más comunes se clasifican con un número del 1 al 7. Estos se encuentran usualmente en la parte inferior del recipiente. En pocas palabras, son símbolos que indican su reciclaje y cuáles podemos volver a usar y cuáles no. El más fácil de reciclar y el más común es el código 1. Se encuentran botellas de agua y refrescos. Este no se debe de reutilizar. La categoría 2 se encuentra en envases de leche y detergentes. Los plásticos con el número 3 están en las tuberías y en algunos juguetes. Categoría 4 están las envolturas transparentes de las comidas. Número 5 se encuentra en botes de salsa, tapas y envases de uso médico y veterinario. Estos son reciclables y se pueden considerar seguros. Sin embargo, es importante siempre mantenerlos alejados del calor, ya que los aditivos químicos pueden adentrarse en los alimentos o bebidas. Código 6 se encuentra en los vasos de un solo uso, bandejas de carne y comida rápida. Y los del número 7 deben de utilizarse con precaución, especialmente cuando se trata de alimentos y bebidas. Estos plásticos no son reciclados por las plantas recicladoras, por lo que contaminan el medio ambiente. Y mucho de este plástico, como hay microplástico que no logra verse al contacto de la luz solar, entonces eso lo ingerimos. Nosotros lo ingerimos porque ya hay mucha contaminación por plástico. El 7 no lo puede rehusar porque va súper cargado de componentes de resina. Lo más importante para mí es educar a la persona, enseñarle que sí es tóxico. La botella, yo la compro, mi botella con agua me la termino y la desecho. Eso es lo más recomendado. Médicos señalan que muchas de las sustancias químicas en los envases plásticos pueden provocar daños en el sistema inmunológico, cánceres o retrasos en el desarrollo. Este material es tóxico al final para nuestra salud, no es recomendable rehusarlo. ¿Por qué? Porque nos exponemos a que se intoxique el sistema nervioso. Que nos produzcan cánceres, porque estas botellas al final, los componentes que están hechos, nos pueden producir un cáncer, una leucemia, nos hacen una deficiencia, el sistema inmune nos lo deprime. Aunque no se puede prescindir totalmente del uso del plástico, se podría sustituir por otro tipo de recipientes. Nosotros proponemos lo que es la utilización de la taza de cerámica, o taza de vidrio, para que pueda ser para el consumo caliente. Otra recomendación es el uso del vidrio, para cuando salimos y necesitamos beber agua, o otro líquido. Y la otra recomendación es el acero inoxidable. El acero inoxidable porque es un material bastante bueno para la salud. No recomendamos el aluminio porque el aluminio se desprende y luego vamos a sufrir de Alzheimer. El 99% de lo que va en el plástico proviene de fósiles como petróleo, carbón y gas natural. El restante, 1%, contiene mayormente aditivos tóxicos. El habitante promedio del planeta respira, bebe y come plástico a razón de 5 gramos por semana, es decir, el equivalente a una tarjeta de crédito semanal. Conocer los siete códigos ayudará a cuidar la salud y el medio ambiente. Claudia Martínez, TCS Noticias.